Lo que las Escrituras dicen sobre la Iglesia que es el cuerpo de Cristo ya que Él es la cabeza del cuerpo que somos nosotros los creyentes vuelvo a hablar de esta Iglesia de Dios que muchos creen que es el cuerpo de Cristo y que comenzó en el capítulo 2 del Libro de los Hechos entonces por eso quiero tomar ese texto que está en el capítulo 2 del Libro de los Hechos para comenzar a analizar y dejar que sean las Escrituras las que nos permitan llegar a la verdad de esto que es muy importante que todos comprendamos ese texto está del Pentecostés que es cuando viene el Espíritu Santo es acá cuando la mayoría o muchos cristianos de la Iglesia tradicional, católica y protestante y también evangélica afirman o creen que comienza el cuerpo de Cristo pero vamos a ver que dicen las Escrituras entonces dice el Apóstol Pedro luego Pedro se paró con los once elevó su voz y se dirigió a la multitud recordemos que pero antes, voy a tomar más bien desde antes dice así en el capítulo 1 le damos en el capítulo 2 verso 1 es mejor leer todo el texto porque hay muchos elementos para analizar entonces capítulo 2 verso 1 cuando el día de Pentecostés vino ellos estaban todos juntos sabemos que son los 120 creyentes que habían creído en el periodo de los Evangelios todos estaban juntos en un lugar repentinamente vino un sonido como el soplar de un viento fuerte que vino del cielo y llenó toda la habitación toda la casa donde ellos estaban sentados ellos dieron lo que parecían ser lenguas de fuego que se separaron que se separaron y vinieron a descansar sobre cada uno de ellos o a posarse pues sobre cada uno de ellos todos ellos fueron llenos o llenados con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo les permitía ahora estaban en Jerusalén dice acá judíos temerosos de cada nación recordemos que aquí dice judíos temerosos de cada nación bajo el cielo dice que de cada nación recordemos que los judíos habían sido dispersados varias veces cuando inicialmente en el Antiguo Testamento dos de esas dispersiones fueron cuando ocurrió la invasión hecha por Asiria y luego la otra invasión hecha por Babilonia recordemos que perdón que el profeta Daniel incluso fue llevado prisionero a Babilonia cuando ocurrió esa dispersión judía en el Antiguo Testamento entonces dice ahora el 6 cuando ellos oyeron este sonido una multitud vino si el 6 cuando ellos oyeron este sonido una multitud vino sorprendida porque cada uno los escuchaba los escuchaba ellos hablando en su propio lenguaje completamente asombrados ellos preguntaron ¿no son todos estos hombres que hablan Galileos? o sea era que los apóstoles estaban hablando en diferentes idiomas eran los apóstoles porque ellos habían recibido las lenguas que se posaron que eran el Espíritu Santo recordemos eso entonces dice acá no son todos estos hombres que están hablando Galileos o sea que recordemos que quienes eran los que estaban hablando entonces ¿cómo es que cada uno de nosotros o sea ya cada uno de nosotros se refiere a las personas de que venían de diferentes regiones cada uno de nosotros los oye en su propio lenguaje nativo partos medas y elamitas residentes de Mesopotamia Judea y Capadocia Ponto y Asia Frigia y Panfilia Egipto y las partes de Libia cerca Sirene visitantes de Roma dice acá ambos judíos y con versos al judaísmo cretenses y árabes los oímos declarando las maravillas de Dios en nuestras propias idiomas asombrados y perplejos ellos preguntaron ¿qué significa esto? se preguntaron uno a otro algunos sin embargo se burlaron de ellos y dijeron se burlaron de los apóstoles y dijeron han tenido mucho vino o cierto dice acá vino dulce o sea que no es fermentado entonces debemos entender qué dice acá por ejemplo en el 11 dice tanto judíos y conversos al judaísmo entonces realmente si uno se pone a investigar sobre la fiesta del Pentecostés debe recordar que esta es una fiesta eminentemente judía y que la practican personas o que son de la raza judía o personas que se han convertido al judaísmo y que entonces ya digamos son reconocidos como judíos sino de de nación o de nacimiento así porque se han convertido a través de ser prosélitos y de circuncidarse y de practicar las diferentes obligaciones del judaísmo recordemos que comienza diciendo que en el 7 dice así estaban en Jerusalén judíos temerosos de toda nación o sea que el término judío no se refiere únicamente a judíos nacidos en la nación de Israel sino que en esa época había judíos de otras naciones porque de otras naciones porque se habían convertido al judaísmo y porque también había muchos judíos que estaban viviendo en otros países entonces antes de continuar debemos quiero que tomemos en cuenta esto porque la creencia muchos hemos creído y por mucho tiempo que el cuerpo de Cristo se formó acá porque como se habla acá de que había personas de tantas nacionalidades la tradición ha enseñado que acá es cuando se forma el cuerpo de Cristo pero por eso yo quise leer primero estos textos de la carta a los efecios para que nos sirvan de elemento de comparación y si yo por ejemplo antes de después quiero tomar el texto de la profecía de Joel que también nos va a aportar muchos elementos de análisis pero si uno lee por ejemplo en el capítulo 10 veamos algo muy interesante que es cuando es la conversión de Cornelio y hay algo muy interesante porque veamos lo que dice el verso 1 en el capítulo 10 en Cesarea había un hombre llamado Cornelio un centurión conocido de lo que se conocía como regimiento italiano él y su familia eran devotos a Dios o sea temerosos y devotos a Dios o sea eran devotos y temerosos de Dios claro que ellos no eran o sea eran personas que todavía gentiles pero se iban a la sinagoga pero ellos no eran judíos o sea en este caso Cornelio no era judío porque él no se había circuncidado ni tampoco se supone que tampoco iba a las fiestas como los judíos convertidos que fueron en el pentecostés entonces dice acá en el segundo él y toda su familia bueno ya eran devotos a Dios temerosos de Dios él daba generosamente a todos en necesidad que estaban en necesidad y oraba a Dios regularmente no dice acá pues que fuera judío sino que era una persona temerosa de Dios no se había todavía circuncidado o sea que era un gentil o incircunciso dice ahora el tercero un día a las tres más o menos a las tres de la tarde tuvo una visión entonces acá esta visión le dice a él más o menos que para no demorarme mucho en el texto le dice así por ejemplo en el cuatro le dice tus oraciones el ángel le dice lo dice el ángel tus oraciones y regalos a los padres han llegado a Dios los ha tomado en cuenta y entonces ahora le dice el ángel envía hombres a Jope para traer a un hombre llamado Simón él también recibió una visita a un ángel recordemos eso bueno en el 6 el verso 6 dice él está con Simón el curtidor bueno entonces el hecho es que entonces este hombre devoto que es Cornelio que no es judío es gentil porque es todavía incircunciso llamó es decir él no pertenece a la esperanza de los que pertenecían en esa época a la nación de Israel o que eran judíos practicantes entonces dice acá le dice el ángel Cornelio llamó dos de sus sirvientes y uno de sus soldados también era un hombre devoto entonces Cornelio les dijo a ellos todo lo que había sucedido y los envió a Jope entonces se continúa en el 7 hablando de la visión de Pedro pero algo muy interesante es que cuando Pedro recordemos que se le aparece a Pedro unas sábanas en tres oportunidades una sábana es una visión que él tiene donde aparecen animales impuros que según la ley establecida en Levítico los judíos no pueden comer pero entonces Dios le dice a él que coma y Pedro le dice que nadie impuro ha llegado a su boca que nunca ha comido nada impuro entonces ya para entender esta visión que más o menos nos recuerda esa regulación que tienen los judíos que la ley le da esa regulación en su dieta pero hay algo muy interesante porque luego Pedro cuando visita a Cornelio explica él explica y le dice lo siguiente le habla de la visión a ellos recordemos que Pedro como judío él no quería entrar a la casa de Cornelio bueno entonces continuando sobre la la visita de Pedro a Cornelio la palabra nos habla de que entonces Pedro fue y visitó a Cornelio y allí les explica y les dijo me doy cuenta de que es cierto lo cierto que es que Dios no muestra favoritismo pero acepta a hombres de toda nación que le temen hombres de toda nación que le temen o sea que con el libro a un gentil y que hacen lo que es correcto este es el mensaje que Dios envió a la gente de Israel contando las buenas noticias de paz a través de Jesucristo que es Señor de todo o de todos ustedes conocen lo que ocurrió a través de Judea y les comento la historia del evangelio que se predicaba a Juan nuestro Señor Jesucristo bueno entonces en todo caso vemos que al final del capítulo 10 ocurre lo siguiente cuando estaba predicando este evangelio del reino a Cornelio y su familia a los que estaban allí presentes dice acá el texto 44 mientras Pedro estaba todavía hablando estas palabras el Espíritu Santo vino sobre todos los que oyeron el mensaje dice acá los creyentes circuncisos que habían venido con Pedro o sea los judíos estaban asombrados de que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles porque ellos los oyeron hablando en lenguas como lo que ocurrió en el capítulo 2 del libro de los hechos en el Pentecostés esto es muy importante esta parte que estamos leyendo porque fíjense lo que dice el continúa luego dice Pedro dijo en el 47 1047 puede alguien impedir que estos que estos reciban estas personas reciban sean bautizadas con agua ellos han recibido el Espíritu Santo como nosotros entonces ordenó que ellos fueran bautizados o sea que en este caso ellos recibieron el Espíritu Santo y después fueron bautizados en agua que era lo que incluía el Evangelio del Reino luego Pedro le pidieron a Pedro que se quedara con ellos pero después en el capítulo 11 cuando Pedro explica sus acciones a los apóstoles y hermanos cuando él visita a Jerusalén entonces Pedro les explica todo lo que ocurre y al final más o menos en los versos 15 en adelante dice acá en el 17 dice la profeta lo que pasa no leo todo porque se repiten cosas que ya sabemos dice el 17 en el 11 17 entonces Dios decidió le dio a ellos el mismo don que a nosotros quienes creímos en el Espíritu Santo quienes creímos en el Señor Jesucristo quien era yo para para pensar que me podía oponer a Dios él les está contando a los apóstoles como recibieron los gentiles los allí reunidos que eran gentiles el Espíritu Santo después de que se le predicara el Evangelio del Reino y dice el 18 cuando ellos oyeron esto ellos no tuvieron mayor objeción o mayores objeciones y alabaron a Dios diciendo entonces Dios también ha dado a los gentiles arrepentimiento para vida yo creo que si somos si le damos realmente importancia a lo que la palabra de Dios enseña acá en este texto podríamos cuestionar cuestionarnos habían gentiles en 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 la fiesta de Pentecostés la cual es una fiesta eminentemente judía y que le dimos el texto que donde nos habla de que habían reunido habían reunidos allí judíos de todas las naciones lo que explicamos lo que tomando en cuenta lo que expliqué de que estos judíos podían haber sido judíos que se había miembros de otras naciones que se habían vuelto judíos pero no eran gentiles que se había